Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris Con Pit People y estamos, pues estamos jodidos porque tengo una menos Porque la princesita se me ha muerto, debido a que he tenido que volver a hacer la misión de antes La de enfrentarme a los de la playa Mirad el muffin Uy, que violento Se la mete en el ojo Que si, que si, que se la mete en el ojo Ah vale, estamos los cuatro Gluten De la reina Isabel de España Dios, que española es, no? Mueres? Mueres? Reclutado No Mío eres Joder Como es la mierda esta de Joder, que chungo, no? Y todos están con esto descubierto Esto muerto Ah, esta tiene toda la vida, no se me ha muerto Ok, pues aquí Este se queda aquí Esta se viene Esta se queda aquí O esta aquí Venga, ahí No Venga, venga, venga Hola, venga ¿Qué han comido? Su puta madre O sea, que si quiero matar a alguno Tengo que hacer que uno se vaya para atrás Qué raro No Por ejemplo Si quiero que esta sea la que Vale Uy Se la ha cargado el otro mamón Esta aquí Este Joder Es que la bata casi buena No, espera ¿Cómo se cancela? No Joder Dios Vale Aquí le doy Vente aquí Tú vete acercando aquí Y tú aquí Y tú aquí Y quien le mate, le mata Vale Le ha matado a Sofía Sofía se llama, ¿no? Está yendo solamente él Está un poco encarcelado El bicho, ¿no? Me han dicho Vámonos Rudez, coma Ahí va, ahí va Hostiala Nuevo glaseado ¿Qué le cura? Hijo de puta ¿Que te cura pedazo de mierda? Pero espera un momento Ah, sí Si estoy por aquí Le lanzo la red Que lo he visto antes Mola Qué interesante Arrepetarle la boca Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar aquí Hijo de puta Fácil Qué bueno Se ha quedado ahí como Eh, le está bajando la vida ¿Por qué? Te vamos a hacer un bukake Bien Bien Gracias, soy libre Libre Creo que tiene que ser ella Ah Claro Que tiene que estar en A una distancia Que pueda Cazarlo No Reclutado Seguramente en un futuro Tengamos Haya un porcentaje O algo así, ¿verdad? Debo tomar nota de esto A la guía de supervencia ¿En serio? Hostias ¿En serio? Madre mía Qué cara Es hermoso Un pequeño y delicioso sanador Cuando lanza más En realidad está sacrificando Su propia salud Exacto Y tiene un alcance de dos Es decir A los de al lado Y un paso más Perfecto Como, eh? Este ha sido el que más Ha metido de dos, tío Lógico Y estamos consiguiendo Cosas que no sé De dónde vienen, tío Vale Y ahora nos vamos A la ciudad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás familiar con el feng shui? ¿Por qué serías? Shut up and let me work What? Holy arpon Gluten Hate as mine Ah, son armas What? Val Valhalla Sharp Zoltzan You slay tomato Tira Son hachas Registrator 1200 de oro Y 75 de oro adicional Esperaré la puerta ¿Por qué? Has desbloqueado El modo locura La máquina del modo locura Está en la ciudad Úsala para activar O desactivar La dificultad locura Apoya Has desbloqueado El teléfono espacial El teléfono espacial Se encuentra en la ciudad Úsalo para jugar en línea E invitar a tus amigos Pues si algún amigo Tiene de esto Pues Tranquilamente lo hago Eo Gluten Pues lo cambiaría por esta Fácil Este tiene armas nuevas Y caras Y si no No tío No me hace nada No Ah que si le pongo Ah Con este Me tomas daño Pero con este Tengo Ay coño Joder Coño Me tomo Amigo Más defensa Mierda Vale Este Que tienes Pues prefiero este Y ya está ¿No? Vale ¿Tú que tienes? Dios es que Torval Hala No se queda con este Es que No tío Eres el cíclope No me jodas Adiós Amigo Vale Entiendo Entiendo El rango Ah vale Si rango Joder Digo Que coño es eso Vale Rango 2 Pues te vas a poner el arco Distanciado Un humano equipado con un arco Parece que son capaces de disparar dos veces Más disparos cuando no han estado correteando por ahí Contra Eh Malo contra escudos Vale Ningún problema Y quiero con este Mirar Esto ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Me lo quedo Me suda toda la polla Shul o lo que sea No No Te vas a quedar con eso Y te vas a poner Hostias Hostia Es que tengo que mirar hasta Lo que El peso Tío Hostia puta Tú ¿En serio? No Vale Vale Se queda así Ya está Debemos reclutar a otro guerrero Para la causa Corremos jaulas junto a las puertas Por España Compremos jaulas junto a las puertas Vale Vale ¿Qué? Reclutamiento 380 Resurrección Nitro Sol No tengo para esto Nitro no sé qué hace Voy a comprar esto Porque seguramente sea para curarnos fuera Para desbloquear misiones e historia Tendrás que reclutar a un guerrero Nitro no Vale Vamos a comprar más jaulas Por si acaso Y no sé qué coño Siempre Me considero una persona indecisa Pero ahora Ya no sé ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Vale, vale, vale Ah, vale Ahora me puedo ir A reclutar a un guerrero Pues no sé Chulo Uy Uy ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Explorar también? ¿Qué pasa, loco? Vamos a por ti Tiene caña Los tropes peludos Se curarán en su turno Salvo si están aturdidos Mmm, interesante Bueno, ostión Vale No tiene No tiene casco Y estas pueden No sé Y este se queda aquí Boom ¿Habéis visto? Es un mortero Un colega Me pasa Chulo Esta se ha quedado aquí Probemos una cosa Estas se vienen aquí Todas se vienen aquí A este no le puedo hacer nada Esto se va a quedar aquí Y este Es que no No sé cómo curará Se va a quedar aquí Ah, vale Ah, vale Es que Guay Por puta madre La de no hostia Que se está pegando A esta mujer Vale, vamos a hacer una cosa Vale, aquí Sí, bueno Sí, ya está Vamos a ver Vamos a probar una cosita Vale Le ha metido dos a esta Este Así que vamos bien Hola, hola Puta que Ay Hijo de puta Eh Tú quédate aquí Tú Les das a todos O sea Tienes que estar A cierta distancia Pues te vas a mirar Yo aquí Y es que si me vengo por aquí Este no me va a dar Bueno, ahí tampoco me va a dar ¡Pam! Perfecto Que me va a dar al bicho Hijo de puta Hijo de puta ¡Piuuuu! ¡Muerta! ¡A por ellos! ¡Mis malandrines! Y estos eran... ¡Aaah! Claro, es que no tenemos... ¡Hostias! Ahora van a... ¡Joder! Si es que siempre se me olvida hacerlo... Se está guiando toda la vida este, pobre... Yo lo van a poner... ¡Madre mía! ¡Torbuca! ¡Qué fácil! ¡Vamos a por esta ya! ¡Ah! ¡Aquí puedo darle a este! Esto aquí... Esto aquí... ¡Ah! ¡Vale! ¡Hostia! ¿Pero por qué siempre estás curando a este, colega? Todos a... Todos a este... ¡Madre mía! Estoy impresionado, hijo... ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vas a curar a ese! ¡Así que de puta madre! ¡Tú te vas a venir aquí, tío! ¡Mierda! ¡Ahora van a atacar al pastelito! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Van a atacarle! ¡Vale! ¿Cómo? ¿Y eso? ¿A qué ha venido? ¡Vamos ahí! ¡Ah, toma! ¡Fuck it! Y ahora esta tiene que venirse aquí... ¡Es que no me apetece nada! Oye, pedazo de zorra... Oye, pedazo de zorra... ¿De qué vas? Es... Voy a tener que reclutarte... Así bien... Y como no te reclutes te voy a matar... Tú mismo... ¡Ah, muy bien! ¡Ah, se cura el bicho solo! Reslutado y sube a nivel... ¡Oh, fuck! ¡Oh, muy bien! Sofía... Lo ha dado todo esta vez... Se ha tanqueado cristo, ¿no? Pobrecito... ¡Ah, y hemos conseguido esto! ¿Otra jaula hemos conseguido? Ok... El mejor modo que no te golpeen es quemándote... Quedándote entre unidades amigas... Hemos volvido a un nuevo guerrero... Volvamos a la ciudad antes de que lo perdamos... Ok... Eh... He conseguido un... ¿Algo? Disco... La próxima vez que recluta a un guerrero al que no conozcamos ya... Quiero rellenar más páginas de la amiglia de desprudencia... Tengo sucedido en tesoro para desbloquear otra ranura para nuestro equipo... Vayamos a la... A la casa para expandir nuestra fuerza de combate... Has desbloqueado el tablón de misiones... Encontrar el tablón en la entrada... Ve allí para jugar misiones argumentales o adicionales... Cuando desbloquear el foso tendrás que probar cualquier misión... Cago en ti, eh... Cago en ti... Voy a comprarlo... Puedo comprar esto... O este... Te lo voy a dejar... Quiero pillarme a este... Quiero dejarlo... Por si acaso... Por cierto... Ahí te puedo dejar la que quiero... Es que mola este, tío... No sé qué... Y creo que este lo voy a dejar con las dos... Tomato... ¿Con qué hago más daño? Con esto... Pero en esta turde... Con tomates... Vamos a ir con tomates... Eh... Si es que con otra jaula... Y hacemos unos trabajitos... Venga, vale... Pero cual... Oh no... Un cumpleaños... Salvarle... A... Esquisito... El pastelito... Venga va... Sí... Pero... Vamos a ver... Como... Como llego... Que hago... Vale... La misión... Unos invasores... Están cojando... La playa... Ah... Vale... Pillo esta... Y me largo... ¿No? Los arqueos... Pueden disparar desde una... Humaraña... Que es una maraña... Puta jirafa... Deja de verme así... Que es una maraña... Puta jirafa... Ah... Genamarías... Ya entiendo... O sea... Ahora tengo que irme a la misión... Oh... Uy... Ese... Que mala pinta me da... Me pasa loca... Y ahora si... Ah... Colmote... Eh... Y esto... Esto es un jefazo... ¿Que esta pasando?... Me estoy poniendo nervioso... ES QUE TIEN PINTA DE CHUNGOS... Seguro que este es el lugar Si, se ven a sentarse justo aquí antes de tostarse al sol Olé a plátano O a eso voy a fresa Todo el mundo pensaba siempre que era increíble A nadie nunca le había querido la baba Mejor me callo y que hablan ellos No me quiero tocar con esos ni de puta coña A démonos prisa Por aquí no puedo venir ¿Puedo darte? Hostia puta, no Hasta luego, Lucas Cristina o la respeto Voy a por esto Me enfrento Quiero pegarme de hostias Joder Vale, son tres por ahora Y uno tiene la cara tapada ¿Qué cojones? Uno es arquero, cuidado Vamos Este tiene que ir al frente sí o sí Este se queda por aquí Y este aquí Con los tomates Es que me cago en la puta Vale Ah, me he quedado Vale Este se va a quedar No Tú te vas a quedar por ahora aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Y tú compañera Aquí Y tú pastelito Te vas a quedar ahí Qué necesidad hay De tirar mierda Compañero Vale, sí Me pegas Y te vas a tu compañero Madre mía Las drogas Lo metemos aquí Vamos adelantando trabajo Eso sigue quedando aquí Toma tomates Tío de puta Ah, que suben de nivel Mientras pelean Mientras dan de hostias Yo creo que era matando Interesante Deja de defenderte Please ¿Pero por qué les metes esas hostias compañero? Mira Ahora voy a hacer una cosa Este se va a quedar aquí Este también Esta aquí Y esta se va a ir a por este Porque ¿Veis? Suben de niveles Tranquilamente Hija puta, eh Has hecho muy mal En ponerte ahí Compañero Está aquí No Tú ahí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Apaga Apaga Con tomate Le está pegando Joder Puede ser algo más épico ¿No? Ah, bien Como tiene espada Y esta tiene yelmo No hace nada Perfecto Zas 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 Aquí creo que no es más resistente Dice Joder 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 puta, ¿no? Quiero subir de nivel Mucho a pastelito ¿Qué pasa? ¿Te molesta algo? Eso de muerto Y eso también Doble kill Bitch Me gusta este RPG Yo quiero jugar ¿Qué te tarda? Y me dan dos jaulas más Oh, tengo dos Ah, no Tengo dos jaulas Vale, 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 vale Lo he pillado Lo acabo de pillar bien A ver, hijo de puta ¿Dónde estás? Mapa No Ah, vale Por aquí Por aquí Vamos por aquí ¡Hostias! ¿Tú qué haces con mi compañero? ¡Hijo de puta! ¿Qué haces con mi compañero? Si abandonas una misión No la superarás No la superarás Emocionalmente Solo un mordisquito Porfa What the fuck Lutes A esperar todo lo que pido A esperar todos A que pido un deseo Y tiene una vela ahí Buf, menos mal ¿Cómo se llama? Scruptius Tiene cara de tener mucha hambre Que bien Que odizas ¿Qué hace? De roto al cumpleaños Salva al exquisito Chorretón de azúcar Oh, no Un cumpleaños Salva al exquisito ¡Le están pegando de hostias! ¡Feliz su cumpleaños! Vamos a intentar Vamos a intentar hacer algo Y este se tiene No Este por aquí Se tiene que Quedar Fuera de todo ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! Deja de meter Comida ¡Hipo! ¡Uy! 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 ¡U! 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 No, no, lo siguiente No Vale, aquí Vale Jurare, por amor de Dios Me sube de nivel Hostia, este debería haber subido de nivel, ¿verdad? ¡Epa! What the fuck Ahora está aquí Aquí Ah, es esta Por aquí Aquí Y esta se viene por aquí Vámonos Toma, toma Dios Me procura de ahí Porque... Madre mía, lo que me ha montado en un momento Vale Y le contra Hay algunas veces que le contraataque, no sé cómo Lo estoy intentando, ¿vale? Cállate la boca Buf Estoy por ir y todo Este aquí Este aquí Este de aquí No le... No le contrao, eh Pierdo flambrosas Esto se va a venir aquí Tío Pero no peguéis al... Puto oso, tío Quiero tenerle en mis filas Quiero tenerle en mis filas Está jodido de vida, tío Es que... Quiero que se quede... No, espera Puedo hacer que vaya por uno, ¿no? Si Vamos a ver Es que está aquí tejido ya de pegar al puto pastel Uy Uy Y es ese... Va, viene por ahí, va Ahora mismo aquí Les quedan muy poco a estos, tío Poco Me va a matar al... Pequeñito No quiero que cures, joder Poco bueno Vale, ya estamos Pero si era mi cumpleaños Me jodan Vaya, estos chicos Quedaos los regalos, ¿vale? Oye Oye, no, 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 no Oye, creía que ya se había acabado Te puedes creer... Estos monstruos... Exquisito Mira mal Has completado tu misión, ¿quieres irte ahora? Recibirte los botín... Recibirte los botín... Quiero a este hijo de puta Y este está muerto Olvidaos de él No lloréis por mí Ya estoy muerto Bueno, vamos Vamos... 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 Venga, vas por culo de mi barrio Ya te quedas tú Ah, si le lanzo a la red No puede hacer nada Interesante Si, que se va a comer toda la polla tu compañera Madre mía, la de polla que van a comer... La compañera tía ¡Faga! 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 ¡Venga! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Que de polla comido! A tomar por culo de mi barrio Todo ahí Mira, todo ahí ¡A pierda, bicho! ¡No! Resultado Central eléctrica peluda capaz de regenerar la salud perdida Puede tirar a una presa con un solo lanzamiento Aviso, aléjate del fuego Oh, el fuego le jode Interesante Vale, vale Vale, vale, vale Muy bien He pillado el peludo Me enseñó hasta quién cura, tío Eres mío, hijo de puta Vale Y nos vamos a ir a... El autocombate Ver tus iconos de comunicación Aquí vas a emocionar No 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 Nos vamos a ir ya Hasta luego Hasta luego Adiós, un abrazo Se baja a la casa de ella Dios, pero que lejos está Sin a la pa' ella o respeto Sin a no morespeto Es cosa más grave Venga, topa dentro Venga, fuera dentro Que tengo Que me has dado Glutes Happy birthday Un escudo Apple Gen, que es para Nuestro compañero Nuestros compañeros Chocalateados Me han dado armicas Chaperón de azúcar Enhorabuena, salvadores Has desbloqueado el foso Vea el foso para jugar Contra la guía O G-C-J J-C-J Con amigos y desconocidos También podrá jugar en línea Dentro del foso Yeah, bitch Y ahora ¿Qué misións tengo? En serio ¿Qué? ¡Ah! ¡Esto es el peligro! Vale Vamos a hacer una cosa La seguridad, tío Vamos a mirar una cosa Que necesito 1400 Porque Glutes me interesaría ¡Ah! Que este se va curando ¡Claro! Vale, vale, vale Interesante Interesante Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayas disfrutado muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Ya veremos que tenemos, ¿vale? Y poco más que contar Muchos de los que hemos visto Recordaros que son gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!